José Ricardo Ordóñez fue designado como nuevo gerente del Hospital de Sonzón. Según Juan Diego Zuluaga, el nuevo jefe del Centro Médico del Municipio fue designado por un comité técnico contratado por la Secretaría de Salud. Ordóñez viene a reemplazar a Leidy Salazar, quien durante las últimas semanas estuvo suspendida por parte del Ministerio Público. Así es, nosotros contratamos un equipo profesional que ayudó, hizo una selección en temas cognitivos, evaluó temas de las hojas de vida, de la experiencia que tenían y entre varios participantes fueron más de 13 hojas de vida que nos llegaron. Se eliminaron unas al principio porque cuando se los citó a las entrevistas nos llegaron todos, pero digamos que fue una muy amplia convocatoria, una convocatoria que no es común, no es hecha en todos los municipios, aquí lo quisimos hacer muy transparente. Entonces fue un proceso muy tranquilo que duró más o menos semana, semana y media, donde ya se definió quién va a ser el próximo gerente del hospital. Se llama José Ricardo Ordóñez, yo sé que él ha tenido experiencia como gerente del Hospital de La Ceja, sé que ha tenido buena trayectoria en el sector de salud, pero yo no revisé personalmente la hoja de vida porque esa correspondía al equipo que realizó todo el procedimiento. Entonces queríamos que fuera limpio y sin ninguna intervención, entonces yo no revisé ninguna hoja de vida de las que llegaron. El mandatario local igualmente agradeció a quien estuvo como gerente encargada en las últimas semanas, Jessica Duque. Porque ha hecho un trabajo brillante, hizo un trabajo brillante durante estos meses que recibió el hospital. Todos saben las críticas tan grandes que tenía la anterior gerencia, los problemas tan grandes que se generaron en servicio al cliente, el mal clima laboral que había, la cantidad de procesos que se iniciaron por los presuntos malos manejos, ya que digamos que está ya en manos de los entes de control aclarar estos hechos. Pero digamos que agradecemos mucho a la doctora Jessica por ese trabajo porque se ha sentido la diferencia. La comunidad cada rato nos escribe, nos manifiesta que han habido muchos cambios, que digamos que ha mejorado la prestación del servicio, que eso es lo más importante. No solo aquí, sino también en el todo el Magdalena Medio. El nuevo gerente, por supuesto, tiene muchísimos retos. No solo en mejorar el clima laboral, en lo poco que queda, digamos que mal, si es que lo hay. También, obviamente, mejorar esa atención del hospital, porque ya ha venido mejorando, pero por supuesto que todavía nos llegan unas pocas quejas, pero digamos que se ha manejado muy bien. Tenemos que definitivamente eliminar todos esos turnos que se piden en la mañana. No podemos permitir que se haga un negocio a partir de los turnos. Entonces, esos son los principales retos. Y no solo eso, sino también la expansión de varias sedes, es el arreglo de varias sedes del hospital, en los corregimientos. Para el alcalde, la expansión de los servicios y la infraestructura hospitalaria serán algunas de las metas que deberá asumir el nuevo gerente del hospital local. Tenemos muchos proyectos de expansión del hospital, ampliar los servicios. Ojalá pudiéramos subir el hospital a categoría 2, pero no es posible por los actuales reglamentos y regulaciones que hay para subir de categoría. Tenemos que tener más de 100.000 habitantes en esta zona de influencia y no llegamos a los 50.000. Entonces, no es posible, pero sí es posible traer un poquito de más servicios, mejorar esos que actualmente tenemos, impactar en telemedicina, porque eso puede evitar que la gente se desplace a Río Negro o a otras ciudades para atender esos servicios. Entonces, son muchos los retos, pero confiamos en que la nueva gerencia pueda asumirlos de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.